¿Cuál es el cáncer de mayor incidencia en el departamento de Ortigas? Bueno, en general el Uruguay tiene un comportamiento parecido y el cáncer más frecuente en el hombre es el cáncer de próstata, el cáncer de pulmón, el cáncer colo-oital, porque afecta tanto a hombres como a mujeres, en el caso de la mujer, cáncer de mama, cáncer de pulmón en aumento y cáncer colo-oital. Lo que me llamaba la atención, es que ahora justamente le voy a dejar al intendente, el atras del último quinquenio de mortalidad por cáncer, la comisión lleva los datos de todas las incidencias y los nuevos casos por año y se hace un informe, si bien se va haciendo informes anualmente, por la enfermedad ser heterogénea, por lo general lo ideal es hacer informes cada cinco años y pasa lo mismo con la mortalidad. Lo que me llamaba la atención, que acá en Ortigas justamente, en el Uruguay hay cáncer en el hombre que produce más muertes, el cáncer de pulmón, el cáncer de próstata, en tercer lugar, el cáncer colo-oital, tanto en hombres como en mujeres, en segundo lugar. Y en el caso del cáncer de mama, es el que más mata mujeres en el Uruguay, segundo cáncer colo-oital y cuello de útero. Pero lo que me llamaba la atención acá en Ortigas, que vemos que el cáncer colo-oital tiene una alta mortalidad, tanto en hombres como en mujeres. Eso probablemente se esté diciendo que estamos llegando de forma tardía al diagnóstico, que no estamos teniendo un diagnóstico oportuno. Y justamente el cáncer colo-oital, es un cáncer que se puede prevenir, es un diagnóstico oportuno, educando a la población, pero haciendo test de sangre oculta en materia fecal y fibrocolonoscopía. Otro tanto pasa con el cáncer de mama, con la mamografía, con el cáncer de cuello de útero, con el Papa Nicolau. Así que creo que hay mucho para trabajar, todos juntos, y nuestra idea es próximamente, antes del fin de año, poder hacer una nueva intervención en el departamento, fundamentalmente en cáncer colo-oital, trayendo el colon gigante que les decimos, donde se puede hacer educación en territorio, y después sí, es posible hacer también los test para hacer diagnóstico oportuno.